Hola, ¿cómo está? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runeterra, gente, y en este caso vamos con lo último mostrado en relación al nuevo campeón Soraka, así como las nuevas cartas de la región de Targon que la acompañan, así que si perder más tiempo, ¡vamos con ello! ¡Go! En primer lugar, gente, vamos con las cartas que se mostraron justo antes del campeón, ¿vale? Tenemos un nuevo hito, coste 2, manantial estelar, final de la ronda, curamos 1 de vida a los aliados dañados y después, cuando te he visto curar 22 de daño o más aliados, ¡gano la partida! Ojito, gente, porque no es curar 22 veces, ¿vale? Es curar 22 de daño a los aliados, o sea, esta carta nos permite hacer un buen cerrojo y tener una condición de victoria adicional totalmente distinta a lo que suele ser lo normal, ¿no? O sea, simplemente si mantenemos esto en juego, conseguimos protegerlo y curar 22 puntitos de vida a los aliados, inmediatamente ganamos la partida A su derecha tenemos sendas divergentes por coste 3, un veloz, marca un hito, destruye un hito, que ya nos dijeron por Twitter la conexión de esta carta debería de poner roba un hito, ¿vale? Así que o robamos un hito o destruimos un hito, tenemos un 2x1 en una carta que la podemos jugar de forma veloz, creo que tiene un coste bastante decente Así que una carta flexible y bastante interesante, a continuación tenemos otra de coste 3, en este caso una unidad, guarda del manantial, es un 3-3 Que cuando lo invocamos creamos dones termales en la mano, ¿y qué es dones termales, gente? Pues este hechizo que tenemos a su derecha, lento, coste 1, que curamos por completo a un aliado Por lo tanto estas 4 cartas, si os dais cuenta, tienen bastante relación entre sí en cuanto a sus mecánicas Y por supuesto funcionan muy bien de la mano del nuevo campeón de la región de Targon, Soraka, gente, que como lo estamos viendo aquí Bueno, en esta ocasión sale cambiado, ¿no? Sale la versión mejorada arriba, tendríamos que irnos abajo ya que por 3 es un 1-6 Soraka con apoyo se cura 4 de vida a sí misma y al aliado al que apoya Por lo tanto, gente, esto si tenemos aliados con bastante defensa, ¿vale? Con bastante puntuación de vida Bastante fácil buscar esa condición de victoria junto al hito Hay que tener en cuenta que tenemos que tenerlo en la mesa, que tenemos que tener el campeón Que tiene que sobrevivir el hito sin que no lo destruyan Son varios factores, pero podemos buscar esa condición de victoria, ¿vale? Serían 4 de vida a lo que se cura Soraka 4 la unidad a la que apoya Y sube de nivel cuando hemos curado a aliados dañados 4 veces o más, ¿vale? Una vez que ha subido de nivel, pasaría a ser por 3-1-2-7 Que la primera vez que curamos a un aliado dañado en cada ronda, robamos una carta Toma ya, mazo de curaciones No nos vamos a quedar nunca sin herramientas en mano Porque vamos a robar la carta de turno, más esa carta adicional siempre que estemos curando Así que muy bueno este campeón como sustain en mano Además tiene unos stats bastante interesantes Una vez que lo hemos mejorado Tenemos un 2-7, es un buen murete Por lo tanto vamos a poder dar pie bastante a forzar esas curaciones, ¿no? Y muy interesante también la carta para los tradeos Luego con apoyo lo que haría gente sería que se cura por completo a sí misma Y al aliado al que apoya Dependiendo de cuál sea el aliado al que apoyemos Y el daño que haya recibido Podríamos llegar a buscar esos win condition en un solo turno Junto al hito Y además decir que aquí cobra mucho sentido todas esas cartas, ¿no? Que estuvimos viendo de aguas estancadas Que tanta gente preguntaba Eh, Yugo Pero tantas unidades que se hacen daño a sí mismas Pues gente, aquí tenéis la respuesta, ¿no? Eh, las podemos convear muy bien con Soraka Con estas mecánicas de curación Y sacar un mazo de aguas Targon Por supuesto, centrado en esa mecánica de curación Sacando mucha ventaja en la mesa Y por qué no buscando esa condición de victoria con el hito Y ya que me enrollo muchísimo Tenemos a su derecha coste 3 Hechizo lento Plegaria de Soraka, ¿vale? Es el hechizo de campeón Cura por completo a aliados dañados Eh, añade una Soraka a tu mazo, ¿vale? Como todos los hechizos de campeón Vale gente, lo que acabo de hacer ahora mismo Ha sido irme corriendo a ver la carta en inglés Para ver si se hubiese perdido algo del sentido de la carta en la traducción Que a veces pasa Y efectivamente lo que hace es cura por completo aliados dañados Es decir, todos los aliados Todos los aliados que tengamos dañados en la mesa Nos los cura por completo Por lo tanto, podemos buscar esa condición de victoria Una vez más en un solo turno junto al hito, ¿no? Curando todo lo que tenemos en la mesa Hay que tener en cuenta que es un hechizo de coste 3 Y que sobre todo es lento, ¿vale? Necesitamos que nos llegue la acción de juego Y encima es fácilmente conteable, ¿no? Porque nos pueden tirar en respuesta a este hechizo lento Cualquier cosa que nos limpie esas unidades del todo Para que no lleguemos a curarlas O también nos pueden contrarrestar este hechizo, ¿no? A la derecha del todo tenemos coste 4 Ráfaga, protección astral Curamos 4 de vida a un aliado Y le damos más 0, más 4 Gente, importante que el más 0, más 4 es para siempre, ¿vale? Así que una carta que cura Y encima nos convierte en unidades en muretes ¿Vale? Y justo debajo tenemos por 4 Un 3-4, contemplador de estrellas Que cuando curamos a un aliado dañado Le concedemos ilusión esta ronda Y aquí se viene otra condición de victoria Porque aparte de hacer ese cerrojo Obviamente tan defensivo Con muros, con curación de unidades Y buscando esa condición de victoria A base de curarnos Tenemos también un contraataque posible Haciendo que cada vez que curemos una unidad Tenga ilusivo Y poder pasar ese daño Que va a ser más difícil de bloquear Por nuestro enemigo Si os dais cuenta, muchas cartas que combinan muy bien Pero claro, necesitamos tenerlas en mesa Tanto el hito, como la propia soraca Como el contemplador Por lo tanto, también necesitaremos recursos para protegerlas Así que yo creo que en cualquiera de las versiones Que juguemos con estas combinaciones Bastión, por ejemplo, va a ser un musha Y nada, gente Ya sabéis que me gusta hacer los vídeos bastante breves Directo al grano Se me antoja un campeón Simple, ¿vale? Con una mecánica simple Pero creo que muy robusto Muy sólido, ¿no? Dejadme por favor en comentarios Si a vosotros os ha gustado esta mecánica Esta condición de victoria diferente, ¿no? Con las curaciones Que os ha parecido en general Tanto en campeón Como en las cartas que lo acompañan Y por supuesto No olvidéis dejar vuestro like Si os ha molado el vídeo Así como suscribiros Para no perderos nada Relacionado con Legends of Runeterra Ya sabéis, gente Que cualquier otra duda Petición, sugerencia Lo que sea Lo podéis dejar como siempre Aquí abajo en la caja de comentarios O a través de mi Twitch En Yugo Con tres y Barra baja Tuve Así como en mi Twitter Gente, que también me podéis comentar por allí Arroba Yugo Games Con tres y ¿Vale? Donde voy notificando De todas las cositas De mi día a día Y todo lo que voy subiendo Nuevamente al canal Dicho todo esto Me despido Pero tan solo Hasta la próxima Adiós Destino Destino